Soñar En la casita azul Donde las aves se aman Cuando me sonríes tú Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Eras mi mujer Y tú mi marido Eras mi mujer Y tú mi marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Eras mi mujer Y tú mi marido Eras mi mujer Y tú mi marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Lodosto ya Lodosto ya Lodosto ya Y no respondiste contigo, anoche soñé, yo soñé contigo, eras mi mujer y tú mi marido, eras mi mujer y tú mi marido, cuando desperté me puse muy triste, cuando desperté me puse muy triste, porque te llamé y no respondiste. Hey!